Bueno, y ahora es el momento de la columna tecnológica, la columna tecno. Ya lo presentamos a nuestro especialista en la materia, Gonzalo Fracchia, que está aquí con nosotros como en cada jornada de miércoles de cada semana. ¿Cómo andás, Gonza? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno, ¿con qué venimos? Sorprendeme ahora, a ver. Vamos a... nos vamos a sorprender porque es literalmente lo que se puede llamar el evento más grande en la historia de Twitch. Ya sea por la cantidad de gente que lo sintonizó, pero también por la puesta en escena que tuvo. Ahí lo que estamos viendo es la velada del año 2. Para poner un poco de contexto, Twitch es una plataforma de streaming, transmisiones por internet y demás. Lo más común que se puede observar son personas desde la comodidad de su casa, hablando, jugando algún videojuego, interaccionando con los seguidores. Pero lo que hizo acá, Ibai Llanos, que es considerado por los mismos especialistas de la plataforma, y vemos una puesta en escena grande, parece una pelea de boxeo de Las Vegas. Sí, eso te iba a decir. Y es todo organizado exclusivamente por Ibai Llanos y toda esta comunidad de streamers, principalmente españoles. Ibai, para tener un poco de referencia, es esta persona que aparecía a veces con Agüero, que ha estado en esa famosa última cena de Messi. Sí. Es una personalidad dentro de internet y las redes muy importante. Es español, si no me equivoco. Es español. Sí. Es donde la comunidad de streamers en España es un poquito superior a lo que es en Argentina. Y lo que vemos es realmente, o sea, impactante, porque se organiza exclusivamente, ahí lo vemos en Ibai Llanos, es, nace exclusivamente de Twitch y de las redes y de esta plataforma. Claro. ¿Cuántas personas participaron, Gonza, me decías, fuera de aire? Dentro del estadio, lo que vemos es el estadio olímpico de Barcelona, el que en el 92, por ejemplo, tuvo al Dream Team y demás. Ahí ve 2.500.000 en ese momento, cuando iniciaba la velada, pero llegó a tener más de 3.300.000 personas en vivo. Sí, es un número que sorprende realmente. Es el récord de la plataforma. Bueno, es para dimensionar, es como que esté todo Uruguay conectado. Exacto. Que tiene 3.500.000 de habitantes. Y para, si queremos agrandar un poquito ese número, esas son las visualizaciones de una pantalla, de una conexión, dentro, detrás del celular, del televisor, de la compu, puede haber más personas. ¿Cuál era la temática? Quizás, algunos, un poco cuestionable o no, pero era básicamente una pelea de boxeo entre streamers, entre estas personalidades de internet. Bueno, lo que vemos ahí es la primera de las peleas. Una de las más importantes y que revolucionó un poco el mundo, inclusive deportivo, trascendió a las fronteras, fue una de las peleas que protagonizó un argentino, que es de La Plata, Jerónimo Benavides, apodado Momo. Que para los que son más especialistas o que consumen un poco más dentro de la plataforma, es una de las estrellas de Argentina y que llevó incluso a tener jugadores de la selección argentina como Nicolás Tagliafico, que estuvo presente y que estuvo apoyando como si fuera tal cual una pelea de Las Vegas como ha protagonizado Maidana o alguno de los atafecinos. Repartieron bastante bien, por lo que estuve viendo. Y realmente no fue algo tan improvisado, no solo en la producción, sino que en la preparación, porque ahí lo que vemos es el primero de los ganadores, es un español, se han preparado inclusive más de seis veces algunos de los participantes. El argentino lamentablemente perdió, pero bueno, fue otro de los que vemos ahí. Quizás para muchos es completamente desconocido. Para mí también. Pero es la persona que más visualizaciones en España tiene en la plataforma YouTube, es una de las estrellas de Internet hoy en día y que para el mundo quizás exclusivo televisivos es completamente desconocido. Claro, claro. Pero es una de las personas que más interacciones y más contenido mueve a través de Internet. ¿Ibay no? ¿Ibay o Ibay, cómo se dice? Ibay. No peleó, no. No, no peleó. Era el organizador, era el presentador, que es también parte de su trabajo, porque si bien es el especialista, por así decirlo, la estrella de Twitch España, también él trabajaba en sus comienzos en lo que eran los relatos, en las transmisiones de eventos deportivos electrónicos. Claro, claro, claro. Fue más exitosa que la velada número uno. Fue más exitosa. Que igualmente tuvo un millón cuatrocientos mil en su primera edición. Estamos hablando de algo, pero para sus números es un poquito más normal. Le vemos un escritorio, o sea, hay una producción bastante importante que para muchos pudo pasar desapercibida, pero en el mundo de Internet ha sido quizás el evento del año y por lejos. Perfecto. Bueno, Gonzá, muchísimas gracias nuevamente y bueno, te agradecemos la presencia aquí en nuestro estudio con la columna Tecno. Gracias.